ese hombre pues que juega a doble bando ah si, pero es que si no me informan es que claro es que Marfi o sea, a ver, espérate un segundo voy a cerrar la puerta y te explico que no se nada a mi me viene el hombre que que le iban que al final después me vino que le habían secuestrado pero yo estaba solo aquí yo estaba yo solo todos los momentos, comiendo él yo no puedo cerrar la puerta le di yo 20 dólares para que no para pagar la deuda que tenía que pagar una deuda y después me vino y me dijo que le habían pegado una paliza le habían secuestrado, pero yo estaba solo ya estamos probando la puesta muy buenas ¿cómo estáis? muy bien, muy bien vale, vale, sí, sí yo es que tenía 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 el tipo ¿sabes? todos, creo que todos y digo yo, va, voy a ver si si se me ha caído ¿sabes? porque me estoy brincando ahí con la uña es que teníamos todo el mundo ahí la tengo muy larga ¿sabes? y me la meto hasta atrás y me consigo quitar lo que viene siendo la cerita pues me alegro, me alegro la verdad sí, sí, sí pues esto también, ¿no? sí, yo creo que todos teníamos sí, 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 sí que guarro que sois sí, yo, yo me tiré que guarro que sois también tenéis la uña larga para quitaros la mierda no, no, yo me tiré al loco yo lo de los pies nada más yo usé el cuchillo quitar de los pies más guarro todavía si es que compadre es así merece la pena esto si queréis con el asiento sí, sí, sí pues a ver, te explico es que justamente una mesa con tres asientos sentarse si queréis es que justo justo el día que lo hablamos estaba todo el mundo porque alguien se ponga aquí en la puerta trasera, ¿no? vamos a ver abajito ya me encargo ¿sabes, Murfi? el día que hablamos justamente lo de Torquemada creo que faltaba una persona y daré por hecho entonces que eras tú seguramente pues lo que ha pasado con Torquemada es lo siguiente ha estado varios días dando información a nosotros pero también a lo que daremos por hecho que son el Barón Rojo ajá entonces claro ha ido a doble bando ahí ha sido un poco chaquetero de nuestra parte sí que no ha podido sacar básicamente nada ¿y la puse ahí en el almacén? sí, a nosotros también nos dio en su momento tequila de hecho fue el primer cargamento así que que pudimos recuperar estoy escuchando tiros en el libro hay que poner un apartado de mitigación sí, sí, sí escucho tiros escucho tiros? ¿vamos? sí, sí, sí es que yo a mí no me deja no sé por qué pasad por la dejecha que tiene que que fichar ahí y ser visto oh, fuck que es verdad ya voy ya está puesta va, va, va ¿dónde está? ¿dónde está? a disparar un señor que ha salido corriendo con su carro por allá y es que he disparado a ti y al otro hombre y es que a ver yo he disparado yo he disparado por aquí porque claro yo acababa de despertar encima nosotros estábamos hablando de cosas y de repente empieza a escuchar tiros nosotros ahí igual en la esquina se ha empezado a escuchar tiros y venga tiros y además uno casi me da sí y ha salido el señor curtis yo abrí los ojos y dije ¿qué pasa? otra vez en la guerra yo he disparado porque he visto que se complicaba la cosa y yo ni siquiera tenía mi rifle encima si no hubiese defendido pero raro es que usted esté vivo no me fui corriendo para acá a la izquierda y me cubrí con las cajas vale pues está pegado tres así de cerca que bien pues a mí me ha peinado la coleta uno de ellos y al otro hombre que iba en el carro lo ha fulminado sí me parece ¿no? sí sí aquel se fue para adelante y fue qué miedo bueno no pasa nada bueno pero estáis todos bien pues sí sí una ventita me parece que voy a ir a buscar ahora una que una venda digo ah pensé que una bendita una bendita para mí es una mujer ah no no sabía una mujer de esta que va a la misa ah no ah una mujer bendita claro claro ah claro yo me refería a venda con v una venda pequeñita no pensé que a lo mejor habías visto la luz y te quieres dedicar a pues eso a la iglesia me convertiría en pastor ¿no? a partir de esto claro por eso digo a ver si te ha venido la vocación oye pues hay gente que hermano le vino también así porque sí el predicar claro uno uno encuentra el camino del señor de distintas maneras es así exacto eso sí es verdad totalmente yo lo que pasa es que he encontrado el camino de las señoras en vez del señor claro oye cada uno parece que cada uno va encontrando el camino que mejor le le convenga claro hombre eso no oye y qué platos tiene usted ahí en la taberna así especiales tenemos conchiría pibil permiso tengamos un día también tenemos una taberna también Henry fin quiero hablar de los vale bueno qué hemos hecho la habéis liado te imagino joder pero si no me ha dado tiempo bueno a mí es porque me he pegado de tiros antes has respirado ya es suficiente tiempo pues no he pegado macho en verdad me viene bien incluso ir a a comisaría si es que se me ha olvidado la placa en la comisaría no me ha dado tiempo empecé a escuchar tiros si yo he abierto un poco el ojo y he dicho qué cojones claro yo yo de hecho me ha dado tiempo a decir sí sí es verdad estoy trabajando y ya está cuando no va a haber tiroteos si le soy sincera vamos a ir a hablar a una zona que yo sé me siento más segura que en la propia bueno voy a por la placa antes menú vale ahora sí ahora sí creo que ya puede formar bien si que haya fallos de nuestra cabeza vale a ver al señor Finn lo han disparado punto número 2 bien eso es lo que me intentaba comunicar antes ajá cuente usted señor Finn a ver estábamos Thomas y yo dentro de la comisaría estábamos haciendo sabes un poco de revisión del mantenimiento de equipamiento y nos habían dado un aviso a los niños de que había una pelea en la taberna así que fuimos de inmediato corriendo como locos y vimos a una persona de bajito de color de color este oscuro ¿no? el que es bajito que tiene una voz bastante bastante curiosa es gigante sí y bueno pues se escapó estaba escapando de Thomas y bueno pues él fue primero detrás y yo estaba detrás de Thomas pues si le pasaba algo ¿sabes? estábamos por los callejones de al lado entre las vallas y de repente cuando ya estábamos pasando por el camino que es tirando hacia afuera recibo dos tiros de un arma de repetición a toda velocidad hacia mi cabeza para prohibido un pelo y esto no lo Hoy no es el día, ¿eh? Hoy algo me dice que no es el día, ¿eh? Hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día, ¿eh? ¿Qué está pasando hoy tío? 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 Gracias. Gracias. Pues yo me sé. Ya me diréis hasta que no... Uy. Madre mía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Joder, hostia. Es como... Uf. Demasiado, ¿eh? Sí, sí. Escúchame. Una eternidad enorme. ¿Flipa? Sí. El speedrun que me he hecho de limpiar las cuadras no te lo puedes hacer una idea. ¿Todo para que le hagan un ataque de DOS, o sea? Sí. ¿Te lo puedes creer? Hostia, qué putada, tío. De verdad, es que vaya catástrofe. ¿Qué? El caso es que cuando estabas diciendo que te estabas dando prisa, digo... Estaba a punto de decirte, primero en el carro, que el audio está funcionando como el puto culo, ¿eh? ¿Qué? Lleva medio este servidor que le han hecho a ver. Cotilla, 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 cotilla. ¿Por qué? ¿Qué? No, que estoy cotillando, a ver si ponen algo de ahí. ¿Qué ha pasado? Un ataque de DOS, básicamente el que le han tirado al servidor. Ay, qué joder, pfff. O sea, si no sabes lo que es, te explico lo que es. Es que, es que, es que, es que parezco el hemoteste con el dedo para arriba, técnicamente. Yo sé que es eso. De hecho, un ataque de denegación de servicios es cuando te deniegan el servicio. Oh. Y ya está, y te quedas tan pancho, ¿sabes? Sí, sí, o sea, es que a gustísimo. Porque, claro, después de decir eso dices, a ver, es que, técnicamente, sí. Técnicamente, está escribiendo Perla en el general, cuidado, cuidado, ¿eh? Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Sí, se puede. Hay dos personas dentro del servidor ahora mismo. Relativo. Relativo. Técnicamente. Uy, perdón. Hip. Sí, sí. Que yo quiero mi rolcito, tío. Joder. Encima hoy me he tenido que quedar en casa. Escúchame, el día que te quedas en casa y me tengo que ir yo a tomar por... Es que, es que... Tiempo tenemos, no te preocupes. A ver si ya. Hoy, a ver, he estado trabajando en el campo un poquito porque ya es lo que te expliqué, que yo cuando me voy con el caballo lo entreno y voy corriendo yo al lado, ¿sabes? Estoy un poco reventada, pero una coca, una coca loca y ya está. Ojo, gracias por esa suscripción de regalo, Padilla. Sí, mire, te compro una botella de tequila gracias a esa suscripción. Ya, ya, ya estamos con el alcohol. Es que, es que... Y dos de vino. Y... Y tres de whisky. Y... Si tienes alguna cervecilla, pues... ¿Qué ha dicho este hombre al final o no ha dicho nada? No, he estado escribiendo y ha dejado de escribir. Se arrepintió. Sí. Ahora está escribiendo Curtis. Yo lloro. El universo manda señales. Hostia, pues... ¿Es Vía la que suena? No. Da, obviamente que sí. Da. En verdad, estos últimos días, siempre que has podido escuchar alguna chica, ha sido... Ha sido perla, perla, perla. ¿Qué? Connect, copiar, copiar, F8. Yo lo pego, yo lo copio. F8, control V. Yo lo pego. Yo... Yo...